Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Gidio Campos. Tanto tiempo, hace mucho no hago más transmisiones y ahora me preparé. No tenía, o sea, me faltaba luz, pero que un poquito, ¿verdad? Coloqué un poquito, ¿cómo se da la vuelta? Supuestamente este me iba a ayudar, nos sirvió y luego coloqué ahí, ahí y así. Y bueno, ¿cómo están? Vamos a cantar una canción de Mark Antoni Soledis, que se llama Inventa y dice así. Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer. Dejaste en mis brazos un amanecer. Ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir, que a alguien adornas con tu sonrín. Ya no me mandes decir, que no me quieres perder, ahora ya es muy tarde, si vuelves a querer, si quieres volverme a ver. Inventa y obligarle a que te ame como yo, construye con sus años mi existir. Hazme sentir, lo que en mí te gustó, invéntame, y dale como a mí un beso a él, a ver si se te eriza igual la piel. Inventa y obligarle a que te ame como yo, construye con sus años mi existir. Hazme sentir, hazle sentir, lo que en mí te gustó, invéntame, y dale como a mí un beso a él, a ver si se te eriza igual la piel. Hazme sentir, invéntame, invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. Tú eres la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Aunque tengo muy tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho aún más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, en la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz Si no te hubieras ido, sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz Si no te hubieras ido, sería tan feliz No sé qué decir A ver Muchas gracias Valdemir Alan Delgado, ¿cómo estás? Fernando, Millán, Jaime Saludos, saludos Bueno, seguimos con esta hermosa canción Que dice así Que es de Juan Gabriel Juan Gabriel Y se llama Así fue Y dice así Perdona, perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado 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 Perdona si te causo dolor Perdona si te digo hoy adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Si él me ha preguntado Yo le dije que no Le dije que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Pero te fuiste Y que regresaba No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Así fue Ay perdónenle el tremendo gallo que me salió Eso no pasó Ustedes no vieron eso No sé cómo se borra Entonces Dejamos ahí Y ustedes no vieron nada No escucharon nada Muchas gracias Por las estrellitas Le agradezco mucho Saludos 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 Urbana Urbana Saludos Hola Heidi Dios te bendiga Saludos Hasta España Hasta Venezuela Gente hoy rindo ingles I don't know I don't know I don't really I don't know Hola guapan Mi saludo desde Bilbao Saludos hasta Bilbao Me dedica a un tema chiquitira No Nah Mentira Eh Sabe Espera Voy a declarar este Eh De Serena La Ronchera ¿Cómo hará? Saludos Hasta Argentina Saludos Silvia Saludos Janet Díaz Sacayara Ani Ani Deberá Se acayaraña Vamos Yo me hago La linda Y apartar la linda Dejarlo que llame Que pesada Saludos Desde Colombia Dice Vani Saludos hasta Colombia Desde mi querido Paraguay No sé qué decir Pero quería mostrarle Algo Quería mostrarle Terere Para todas las personas Que no saben Terere Espera que Voy a buscar Terere 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 ¿Qué van a tener la noche de semana? No, en caso Espera que Este Este es el Terere Terere Y yo Soy adicta a eso Porque Yo quiero Tomar Terere Todo el tiempo Vengo del colegio Terere A veces en el colegio Yo lo tomo Terere Y también A las 10 de la mañana Se toma Terere Y O sea Yo literalmente 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 Yo Tomo O sea Me canso Y hago Terere Y tomo Yo Limpio Me canso Hago Terere Y tomo Mi tipo Relajante Relajante Mi tipo No sé No sé ¿Cómo explicarle? O sea Es muy fresco Muy fresco Es Acá nosotros En Paraguay Por ejemplo Tenemos calor Y hacemos Terere Y tomamos Que desada Y bueno Yo vivo tomando Terere Es una adicción Como escuchar El mejor cumplido Que he recibido En toda Mi vida El mejor Cumplido Voy a captar Voy a captar Y voy escuchando Espera que Espera que Aposata Simplemente Es el mejor Cumplido Que he recibido En toda Mi vida Voy a leer Otra vez Yo yo tomando Terere Es una adicción Como escuchar Tu voz Gracias Me alegraste Mucho Conjugó Mi adicción Con mi voz Pensaba Muchas gracias A Valdimer Sousa Por estar enviando Sus estrellitas Muchísimas gracias Y a todas las personas También que están Viendo esta transmisión Por aguantarme Bueno Vamos a seguir cantando Vamos a cantar ¿Qué vamos a cantar? La música de Selena Cada día es igual Por mi pasillo Nunca llego a mi puerta Sin oír el chiflido De un chavo que me dice Que me está esperando Lo que él debía hacer Es ir y darse un baño Y un aburrido Me detiene otra vez Y yo le finjo interés A cuando de pronto Sale del ascenso La imagen de mis sueños El que yo quiero Para mi dueño El chico del apartamento 512 Es el que se le hace Corazón Eso voy a saber todo Y después ya les voy a cantar A la mitad ya sé Muchísimas gracias Valdemir ¿Yo qué dije hace rato? Malvider No Malvider Bani Rodríguez Muchísimas gracias Este es El jefe El mero jefe Saludos a Bani Y entren a seguirle En su cuenta De Facebook Instagram En todas las redes sociales Está como Bani Rodríguez Él es el profesor De matemáticas Y como que yo Me estoy aplazando En matemáticas Me va a ayudar Porque no le entiendo A mi profe de matemáticas O sea tipo No me tiene paciencia Y entonces yo le voy a A Bani Rodríguez Espera que me enseñe Saludos desde Tijuana Saludos hasta Tijuana Desde Paraguay Bravo Jadio Campos Bravo Saludos desde la ciudad de México Saludos hasta México Desde Paraguay Algún día nos vamos a ver Saludos hasta Tijuana Hola linda Hola linda Vos sos linda Tatiana Tatiana Vos sos linda Bendiciones mi niña hermosa Bendiciones igualmente Bendiciones a todos Vieron lo de Israel Y Paldemir Ah ya voy Espera que Era Palestán creo Espera que Israel Y Palestina Lo de Palestina Amos a Tijuana Y la verdad que Me toca mucho Porque O sea Tipo No sé Como No sé Porque No sé Cuál es la causa La razón De Por qué se están Aniquilando O sea Los de Israel Están aniquilando A los de Y tengo fotos De niños O sea Y Másiado me toca Porque No sé Yo literalmente Digamos Me toca mucho Cualquier cosa No sé Me afecta mucho Y cuando vi Esas fotos De los niños De Palestina Y me enteré Que ellos Están acabando Con todo Porque quieren No quieren Que se queden Descendientes De Palestina Y me tocó mucho De la nada Salía del tema Bueno Yo vine acá No a Chismosear Yo vine a cantar Pero igual Vamos a Chismosear También se te quieren Vamos a informar Nosotros Escudo Escudo De su música Brasil Salud Gente Se abre sola La puerta Lo que De niño Ya asusté Estaba a punto De llorar No Mentira Mira mi amor Estaba llorando Yo No Me puede cantar Una música Ah Y va a cantar La música De Selena ¿Cómo era? La ranchera No me quedamos Ese me encanta Hay también Una música De Selena Que está en inglés Dreaming of you Algo así Say Na-na-na-na-na The world Sleeping I'll stay On-na-na Of you Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na I love you I love you too Cause I'm Cause I'm dreaming Of you tonight Till tomorrow I'll be holding Your time Me estoy convirtiendo En bilingüe Na-na-na-na Mentira A pena Amigo Ya You look Stunning You lady Yes I do No sé Que decía O sea You look Bueno Nosotros no estamos Cantando La canción De No Me Queda Más Cause I'm Dreaming of you Tonight Till tomorrow I'll be holding Your time And another The world The world I'd rather be Bueno Acá Ya No Me Queda Más Muchísimas Gracias por las Estrellitas Valdemir Y Avani Avani A Valdemir Dale Bueno Seguimos No Me Queda Más Que Perderme Que Perderme En un Abismo Lo que Hoy Lo que Hoy Niegas Lo que Hoy Dices Que Nunca Pasó Es El Más Dulce Recuerdo De Mi Vida Yo Tenía Una Esperanza En el Fondo De Mi Alma Que Un Día Te Quedarás Tu Conmigo Y Aún Guardaba La Ilusión Que Alimentaba El Corazón Mi Corazón Que Hoy Tiene Que Verte Como Solo Amigo Y Aunque Vivía Enamorada Y Totalmente Equivocada No Me Importa Porque Esto Si Fue Amor Por Mi Parte Lo Más Lindo El Más Grande Amor Y Aunque Siempre Lo Renuncia Es Para Mí Fue Lo Más Bello Yo Tenía Una Esperanza En el Fondo De Mi Alma Que Un Día Te Quedarás Tu Conmigo Y Aún Guardaba La Ilusión Que Alimentaba El Corazón Mi Corazón Que Hoy Tiene Que Verte Como Solo Amigos Y Aún Que Vivía Enamorada Y Totalmente Equivocada No Me Importa No Me Importa Porque Esto Si Fue Amor Me Parece Lo Más Bello El Más Grande Amor Y Aunque Siempre Lo Renuncia Es Para Mí Fue Lo Más Bello Fue Lo Más Bello Y Así Y Así Y Así Y Así Muchas Gracias Por Las Estrellitas Gracias ¿Qué me pasa? ¡Ah! ¡Mira! Me Trajeron Este Regalito Les iba a Mostrar No, Espera, Espera Voy a Hacer Algo O Era Dreaming Triming Ahí Espera 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 ¿Cómo sonado? Espera 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 Pero la luz La luz Así me miró No es mentira Y bueno Espera que hay una parte que me encanta No 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 I love my life And it's not a hearing No And there And there's no hearing The word I'd rather be Than hitting my roof Remind me up And sleep Me convertí en bilingüe Pero ¿En qué nota hacía? No one treatment Of you No No one treatment With you tonight Till tomorrow And for all of my life All right And for all of my life And for all of my life Falta más And for all of my life And it's not a hearing And there's no hearing The word I'd rather be Than hitting my room Dreaming with you And asleep With you tonight And there's no hearing The word I'd rather be No sé si era así Pero me gusta Me encanta Selena Amo a Selena Quintanilla Pura verdad Aquí se dicen verdades Y yo digo que Amo a Selena Quintanilla Besada ¿Es cierto o es? Voy a conocer a su mamá A su mamá A su familia A toda su familia Algún día Algún día Algún día Voy a conocer A toda su familia Y me voy a ir Donde queda Su ataúd Mi meta Y voy a lograrlo Voy a lograrlo Chicos Chicos Bueno Yo me tengo que Despedir De todos ustedes Ya chuto pata En la próxima Muchísimas gracias Por estar acá Por aguantarme Por escuchar Mis queridos Canciones Por enviarme Sus estrellitas Muchísimas gracias En a ¿Cómo se llama? Bueno ¿Qué digo? Ay Muchísimas gracias A Valdemir Sousa Y también A Bunny Rodríguez Y también A todos ustedes Que se han unido Y comentado Mi transmisión Muchísimas gracias Los quiero mucho Y entonces Nos vemos Muy pronto Chao Suerte Bendiciones